Acá tenemos la cadena 3, hoy 1º de marzo, después de un discurso presidencial de Alberto Fernández, 2021. 1º de marzo de 2021. Hablando del fracaso político, tanto de la política, bueno no sé si defendiendo a Macri o en cierta forma lo están defendiendo, aunque hablan de la oposición que un fracaso y que el oficialismo otro fracaso, que siempre fracasan y que el presidente sigue instando a la discusión. Bueno, este es un mensaje político para los que se dedican a la política, que ellos, este lobby de estas empresas, siempre van a hacer que fracasen, si realmente no se ponen las pilas. 50, casi 50, ¿no? Para que lo piense cualquier partido, como le dijo a Alfonsín, Néstor Manito, con tapas de diarios, ellos pueden hacer, dirigir, gobernar y todo el aparato del lobby del Poder Judicial. Ah, porque eso apuntaban también, el Poder Judicial, el gobierno, o sea, Alberto Fernández habló del gobierno, del Poder Judicial, lo cómplice que es. Pero ellos siempre están apuntando al hambre de la gente, a la necesidad de trabajo, que es cierto, como hace el catolicismo, el poder del dogma también, tapando realmente la necesidad de que haya justicia, del Poder Judicial, que funcione bien los tres poderes. Y sin lobbies, como son Cadena 3, AM700, y todos estos tipos de traer micrófono, una cámara, o los que gobiernan estos lobbies, estas empresas, que manejan el monopolio del agro terrateniente de Argentina, o Latinoamérica, como nos tiene el patio trasero, todo el FMI. Cadena 3, Gran Radio. ¿Qué tal? Gracias por llamarme. El gran lobby. No, gracias a usted por atendernos. Acabo de terminar de hablar el... Tocó, creo que, en casi todos los temas, yo creo que es una combinación, ¿no es cierto? Una combinación de... de la lista, de la lista política. Yo creo que... que lo positivo para mí, lo positivo es, ante todo, a recuperar el valor de la nueva nacional, como... como una idea importante, que... el periodista del mismo tiempo es como que le echan hasta la cadena en guerra el mismo lo dijo guerra de leyes yo puedo recatar como solos y construir una teoría de depredosante eso leo forte eonologismo inglés y una contracción gramatical entre ley y afar guerra en contexto político bueno las 14 horas así funcionan estos